Todo estará mejor, las cosas van a cambiar, tu fe, mi poder y tu confianza en mi amor, muchas cosas lograrán, por eso cada día te insisto y te lo seguiré diciendo, necesitas doblar tus rodillas y orar constantemente. Este ha sido un tiempo de luchas, de batallas continuas, hay una guerra en el mundo espiritual por tu familia y por tu vida, este es el tiempo para que te levantes tú que eres valiente. Si quieres ver cambios a tu alrededor y deseas que muchas cosas sean diferentes, tienes que pararte con valor, tu situación será mejor. Señor, tú síguete esforzando y déjame a mí las cosas que se te están dificultando. Hazme parte, cree con fe, lee mi palabra, búscame constantemente. Yo transformaré las circunstancias y los corazones de la gente, muchas puertas se te abrirán, abundará en tu vida el trabajo, no les faltará el pan. También, después de un tiempo de pruebas duras, viene el año de la oportunidad, pero solo para aquellos que me aman y que en verdad están despiertos, que están poniendo atención a lo que les digo cada día, que tienen sus ojos y sus oídos bien abiertos. Dios, eres de los que me aman y me buscan, tu fe es grande, has sido fiel en la prueba y en la necesidad. Por eso te levantaré y te pondré para que administres bendición, abundancia y verdadera prosperidad. No has tirado la toalla, no te has dado por vencido, eso me agrada mucho, por eso mis ojos se han posado sobre ti. Extiende tus sueños, no temas de hacer planes y proyectos gigantescos. Yo te bendeciré para que logres muchas cosas provechosas, sin endeudarte, sin pedir prestado a nadie, solamente usando los talentos y los dones que en este día yo te estoy dando. No, atesora esta palabra que estás escuchando, no deseches las promesas que te doy, no te olvides de las cosas que te digo. Quedarás muy sorprendido por todo lo que muy pronto pasará. Tus amigos, tu familia y tú mismo pronto verán como en gran manera mi gracia te rodeará y te bendecirá. Yo te veo cuando te levantas cada día. Abras tus ojitos a la vida, pero te ataca la tristeza y sientes que ya no puedes más. Miro como tu alma se agobia, y como te levantas de tu lecho, llevando en tus espaldas las derrotas del pasado, esas atormentadoras cargas. Tus lágrimas quieren salir a raudales, abriéndose paso con gritos de dolor. Pero no puedes llorar, no quieres que nadie sepa. Sientes que tienes que guardar ese secreto que en tu interior llevas. A mí nada puedes ocultarme. Yo sé cómo tu pecho se desgarra esas veces que te acuerdas de aquellas cosas que pasaron. No tuviste la culpa, aún así, te hirieron y te lastimaron. Hijita, hijito, te amo, entiéndalo, te amo mucho. Yo siento tu dolor y quiero que se acabe. Quiero sanar esas heridas, darte un nuevo corazón. Ya no pierdas tu tiempo mirando hacia el pasado. Mejor abre tu ventana hacia una vida de bendición que te he prometido y que hoy te estoy dando. Tienes que creerme en esto, tienes que saber que el pasado no tiene sobre ti ningún poder. Me tienes a mí. Mi oído te escucha atentamente. No te estoy juzgando. No buscaste esas cosas malas que pasaste. Y si cometiste algún pecado, también tienes mi perdón. Tienes a tu disposición mi ayuda, mi poder, mi amor de Padre y mi comprensión. No vengo a castigarte. Vengo a darte una nueva vida. Quiero ayudarte y amarte. No tienes por qué seguir arrastrando las cadenas con las cuales algunos quisieron esclavizarte. No tienes por qué seguir obedeciendo las palabras de aquellos que quisieron aprisionarte. Si en el pasado sufriste por los ataques y los golpes, por la soledad, la falta de amor, todo eso ha quedado atrás. Hoy me tienes a mí. Y yo he venido a llenar de paz tu corazón. Ven a mí en este día. Con sinceridad, doble tus rodillas. Derrama tus lágrimas de dolor. Y cuando se te acaben, mi altar se llenará con tus lágrimas de alegría. Porque ahora sabes y sientes este amor tan grande que siento por ti, que hoy te doy. Te amo. Por siempre te amaré. Amén. 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 Gracias.